El reconocimiento obtenido por el FNA al participar en la convocatoria Big Data al servicio de las entidades públicas de Mintic es precisamente el segundo puesto entre 34 postulaciones. Con este reconocimiento, el FNA logró acceder a la plataforma Data Sandbox, tener acompañamiento técnico de expertos en Big Data, talleres, capacitaciones en arquitectura y servicios de nube. Pero esto no hubiera sido posible sin el trabajo desarrollado desde todas las áreas del FNA que nos acompañaron en este proceso liderado por nuestra Presidenta. Adicionalmente, quedamos atentos a próximas convocatorias y colaboraciones que nos ayuden a avanzar en temas analíticos para buscar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a las necesidades de los colombianos. Este proyecto se desarrolló en varias partes. Vimos una etapa exploratoria en donde identificamos los servicios y herramientas de Azure que nos permitirían alcanzar los propósitos analíticos y tecnológicos de Parse. Ya mapeados los servicios que usaríamos, entramos a una etapa de desarrollo, en donde hicimos de Parse una realidad, con base en la creación de una arquitectura que formara los pilares principales de Parse. Uno, la atención al usuario por medio de capacidades cognitivas. Dos, el almacenamiento de información conversacional. Y tres, el ambiente analítico para los datos. Esto fue posible con la guía de ingenieros expertos en los servicios de Azure y con la documentación completa que dispone Microsoft al público. Por último, la documentación del proyecto propende detallar y divulgar la experiencia y el conocimiento adquirido por el FNA en el Data Sandbox por medio de publicación de resultados en GitHub y el portal datos abiertos del Mintic. Participar en este proyecto de Big Data para entidades públicas nos trajo retos muy interesantes a los que nunca nos habíamos enfrentado. Allí aprendimos cómo conectar servicios y cómo utilizarlos adecuadamente para mejorar la experiencia de usuario. Asimismo, varios de los integrantes de este equipo tuvimos la oportunidad de certificarnos en Azure, que es la nube de Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos. ¡Gracias!